Las hermanas queremos vivir como vivió Jesús, queremos vivir los valores del Evangelio, que ponen la dignidad de la persona en primer lugar, independientemente de su procedencia, de su género, de su clase, de lo que hayan hecho en la vida. La persona, sea quien sea, es infinitamente digna en toda su vida, desde su concepción hasta su muerte. Yo diría que desde mi infancia me apasionó siempre trabajar por los demás, sobre todo allí donde hay una injusticia, donde hay una necesidad, donde hay una urgencia, donde se necesita un cambio. Ahí he querido estar siempre. La realidad migratoria que se está viviendo a nivel del mundo, también nosotras las hermanas, desde el proyecto Compartir Acogida Maripuzpan, estamos acompañando con los migrantes que vienen de Venezuela, que es la población más grande, gente que viene de Haití, ecuatoriano, vienen de diferentes lugares del mundo. Trabajamos también con los niños, con esa población vulnerable, con esa realidad que se está viviendo. Es el gusto de poder servir, es la dicha de poder llegar algún día a la equidad, de llegar algún día a la justicia mínima social. Bueno, nosotras en el día a día acogemos a todo tipo de personas, mayores, pequeños, familias, niños, jóvenes, y a cada uno le brindamos una cosa diferente, adaptada a lo que esa persona necesita. Las personas que vienen al encuentro, por una parte, tienen esta necesidad material grande, pero también una necesidad profunda de compañía. En este contexto peruano, a diario venían personas que llamaban a la puerta de nuestro monasterio, pidiéndonos ayuda. Y como queremos vivir el Evangelio, pues sentimos que cada persona que viniese, pues como hijo de Dios, queríamos acogerle y ayudarle dentro de nuestras posibilidades. Y así surgió esta iniciativa. No algo personal, sino algo comunitario, después de un proceso de discernimiento. Muchas de las niñas viven aquí en la casa hogar motivadas por la situación familiar que ellas tienen, o de lejanía de los lugares, porque ellas viven en las plataneras. Entonces ellas no tienen la facilidad para llegar a un centro educativo donde ellas se puedan formar. Los traen aquí a la casa hogar, aquí estudian, para evitar que a la niña le pueda pasar algo. Pues yo me siento plena en este trabajo con las niñas. Me parece que es un trabajo maravilloso trabajar con estas pequeñitas que tienen una vida con un futuro muy incierto, y que uno pues les ayuda a que ellas clarifiquen o vean una luz en ese horizonte oscuro que se les presenta en este mundo. ¿Cómo ha sido el trabajo en red? Muy satisfactorio y lleno de esperanza, ¿no? A veces siento que no podemos hacer mucho ante la magnitud del problema, ¿no? Pero también está el sentir fuerte, pues ese valor que tenemos las personas, de ser hermanos, de ser hermanas, de que nos duele el sufrimiento de los demás. Es bueno que nosotros también trabajemos en red, ¿no? Y además, pues eso nos ayuda mucho a ser más conscientes de nuestras limitaciones, a necesitar de los demás y a sentir la alegría de compartir con otros la misión. Porque la casa del migrante aquí fue pensada sobre todo para acoger a los deportados mexicanos que venían de regreso a su patria y tener un lugar donde llegar, donde comunicarse. Pero ya desde la época de la pandemia, esto fue cambiando. Casi diariamente estamos entre 400 y 500 migrantes diarios que llegan a la casa. Ha habido muchas modalidades para que ellos puedan entrar a los Estados Unidos. Y ahorita estamos con la aplicación de CBP, ¿verdad? Pero ellos se van desesperando, se van desanimando, van cayendo en depresión. Y entonces uno tiene la oficina siempre abierta para que ellos lleguen a dialogar. Y más que todo es como darle siempre ese apoyo de esperanza, que es lo que más necesitan ellos porque su meta es llegar a Estados Unidos. Estamos hablando de la problemática de la migración y estamos hablando de la problemática general de todo Urabá. De hecho, las viudas con las cuales trabajamos inicialmente eran desplazadas de las fincas y de las veredas. Y luego empiezan a llegar los migrantes ya también de otros países, que son los que vienen en ese paso por Necoclin. Y que nosotros los atendemos de manera especial dos días a la semana en comida caliente. Y el resto de la semana en atención en playa, en escucha, en atención psicológica, en todo aquello que ellos pueden necesitar en su paso por nuestra tierra. El acompañamiento psicosocial es mirar a la persona directamente. Entonces eso es lo que la Fundación acompaña, como al rescate de la persona, de la dignidad humana, en ayudar a la persona a salir adelante. Bueno, creo que esto es normal sentirlo, desgaste físico y emocional, si no nosotras seríamos anormales. Y claro que lo sentimos y yo lo siento personalmente. Lo que pasa es que nosotras tenemos una ventaja, creo, también tendrá sus límites. Y es que nuestra vida, nuestra vida de oración, nuestra vida de encuentro con Dios, nuestra vida fraterna, pues son cauces que nos ayudan también a esta experiencia de límite que el ser humano tiene, de cansancio emocional, físico, de agotamiento. Pues para nosotras tiene un sentido ese agotamiento. No es lo mismo terminar el día quemada o quemado a terminar cansado o cansada. La diferencia es cuando tú encuentras un sentido a lo que haces. Eso es lo que nosotros no podemos perder, el sentido. Porque aunque tú termines agotada, pero si eso tiene sentido, terminas alegre. La idea no es hacer a la joven o a la niña como yo quiera, en el sentido de que puedan ellas mismas, desde su ser, desde lo que son, poder crecer y saber que son valiosas. Y el reto es ese. Antes nosotros teníamos 35 niñas. Ahorita, actualmente, tenemos 9 porque es imposible mantener las 35. Ya la casa se está poniendo con el tiempo, se está deteriorando. Bueno, el futuro de la casa hogar será que haya muchas vocaciones de jóvenes que quieran trabajar y echar para adelante esta obra que tan bonita que es y tan necesaria. Yo creo que necesitamos algo que ya nos están dando de parte de JIP, que es el acompañamiento que nos dan y pues como la flexibilidad que podemos platicar y decir cómo vamos viendo las cosas, ¿no? Y el apoyo que sentimos, ¿no? Qué rico que logremos algún día tener gobiernos que realmente le den soluciones a la población más de más escasos recursos. No podemos pasar de largo ante esta necesidad que llama a la puerta de nuestra casa. Queremos construir un mundo más justo, que se construye con pequeños gestos. Y esto es lo que nosotros podemos hacer. ¡Gracias!